Hoy hemos venido sedientos de ti Señor, somos menesterosos Padre, necesitamos cada día de ti, necesitamos conocerte, necesitamos verte a ti Señor, levante sus manos, dale gracias al Señor, gracias por tus bendiciones que son derramadas sobre nosotros Rey, somos inmerecedores de tanto favor, pero tú eres bueno con nosotros Señor Hoy te pedimos que nos visites Señor como siempre lo haces Padre, hoy te pedimos Señor que nos hables como siempre lo haces Señor, hoy anhelamos un toque fresco de tu unción, de tu Espíritu Santo, hoy anhelamos verte Señor cara a cara Hoy te buscamos ya que tenemos la oportunidad aún de buscarte Señor, hoy queremos estar cerca de ti Padre, en nombre de Jesús Oh gracias, gracias, gracias porque tu palabra dice que entremos por tus atrios con acción de gracias, por tus puertas con alabanzas Y hoy venimos con gratitud, levante sus manos al Rey, dile, venimos con gratitud Señor, gracias Señor porque nos has librado del temor y de la muerte, porque has puesto un refugio para nosotros, porque has puesto de tu ciudad amurallada para nosotros En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya, gracias Padre, gracias Cristo, amén Señor y amén Aleluya, quien vive, aleluya Los cielos se abren hoy El sonido de la trompeta Escucha ya Y el cojón Y el cojón Y el cojón Salta de alegría Porque allí ganó La gloria del Señor Y a su nombre ¡Mierda! 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 Y el cojón Y el cojón Y el cojón Salta de alegría, bosque hallecano, la gloria del Señor Los cielos se abren hoy, el sonido de la trompeta se escucha ya Y el cojo salta de alegría, bosque hallecano, la gloria del Señor Los cielos se abren hoy, el sonido de la trompeta se escucha ya Y el cojo salta de alegría, bosque hallecano, la gloria del Señor Los cielos se abren hoy, el sonido de la trompeta se escucha ya Y el cojo salta de alegría, bosque hallecano, la gloria del Señor Los cielos se abren hoy, el sonido de la trompeta se escucha ya Y el cojo salta de alegría, bosque hallecano, la gloria del Señor El Señor es mi fuerza, es mi espíritu Mi fortaleza no temeré, no temeré Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector No temeré Porque mayor es el Señor, es poderoso, es mi escudo, mi protector No temeré Aleluya Aleluya ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza No temeré, ni lo fuerte, no temeré Porque el mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor Es mi escudo, mi protector, no temeré Porque el mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor Es mi escudo, mi protector, no temeré ¡Vamos! Oh, 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 oh Celebramos fiesta, fiesta, fiesta del Señor Y este es uno fiesta, fiesta, fiesta del Señor Y proclamamos fiesta, fiesta, fiesta del Señor Dios se ha acordado de los olvidados Y él ha proclamado con su trompeta, fiesta, fiesta del Señor Dios se ha acordado de los olvidados Y él ha proclamado con su trompeta, fiesta, fiesta del Señor Con cantos de amor, le agradecemos Con nuevo vino hoy, con nuevo vino hoy, nos alegramos Todos los hermanos, hoy nos congregamos Y hacemos fiesta, fiesta, fiesta del Señor ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Celebramos fiesta, fiesta, fiesta del Señor Y proclamamos fiesta, fiesta del Señor Días en que el pueblo de Israel, celebrando su poder Son libertad veía suceder, entre jubilo y canción Oh Señor en tu presencia, gozamos hoy a que el mismo mover Oh Señor en tu presencia, la casa de David podemos ver Cantamos hoy Cantamos Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Prometiste la restauración, del lugar de adoración Y nos escogiste por amor, como tu eterna habitación Oh Señor es tu presencia, lo que oyen a nuestro corazón Oh Señor es tu presencia, el vino que le leita a nuestro ser Cantamos hoy Cantamos Ay lai 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 lairala cantamos Ay lai 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 laira lai lai la cantamos Aleluya Edificamos un lugar especial para ti Donde llevamos los dulces de hoy y de ayer Nos perfumamos, pues te esperamos Enamorados, suspiramos y cantamos, ven señor Laila, Laila, tu amada te espera con palmeras en las manos Laila, 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 oh sana, oh sana, hoy que viene pronto Laila, Laila, tu amada te espera con palmeras en las manos Laila, 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 oh sana, hoy que viene pronto ¡Hey! 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 ¡Vamos! El gran rey me escogió Puso arma en mi mano En su campamento Un lugar me dio Con su acecha no subió De su vida hemos probado Y su nombre es Jehová Y su nombre es Jehová Y su nombre es Jehová Hay alegría en la casa Hay alegría en el corazón Hay alegría en la casa Hay alegría en el corazón Hay alegría en el corazón De su vino hemos probado Y con su vino nos hemos embriagado Hay alegría en la casa Hay alegría en la casa Hay alegría en el corazón Hay alegría en el corazón Hay alegría en la casa Y con su vino nos hemos embriagado Alegría en la casa Hay alegría en la casa Hay alegría en la casa No hay nada que te más felicitar hoy mi Señor Estar al lado tuyo Dios y contemplar tu gran amor Solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder Que dejó su Deidad portando libertad Veo a miles de naciones que hoy cantan a su nombre Y me uno el Santo a ser para darte gloria a ver Y cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo a mi rey Cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo a mi rey Dice la hermana No hay nada que quede más felicidad, doy mi Señor, cantar al lado tuyo Dios y contemplar tu grande amor, solo tú podrías ser aquel gran rey con gran poder, que dejó su deidad por darnos libertad. Veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre, y me uno a esas voces para darte gloria al rey. Y cantan santo, 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 y dicen santo, santo hay un rey. Y cantan santo, 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 y dicen santo, santo hay un rey. La 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 Y a su nombre, que vive, levanta tus manos al rey, aleluya Jesús, tú eres mi paz, esa paz que el mundo no da, la busqué más dolor, solo en ti, solo en ti la encontré Jesús, Jesús, tú eres mi paz, esa paz que el mundo no da, la busqué más dolor ayer, solo en ti la encontré ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo vive! ¡Gloria a Dios! Jesús, tú eres mi paz, esa paz que el mundo no da, la busqué más dolor ayer, solo en ti Sobre ti la encontré, Jesús, Jesús, tú eres mi paz, esa paz que el mundo no da, la busqué más dolor ayer, solo en ti la encontré ¡Vamos, celebra! ¡Je, je, jo, jo, jo! ¡Levanta tus manos ayer! La, 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 la Esa paz que el mundo no da La busqué más con alguien Solo en ti Solo en ti la encontré Una vez más, levanta tus manos, dile Jesús, tú eres mi paz Esa paz Esa paz que el mundo no da Por mucho tiempo La busqué más con alguien Solo en ti la encontré ¡Aleluya! Levanta tu voz al Rey ¡Aleluya! 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 Él está aquí Quiero expresar mi gratitud A ti que me has dado todo Una oración no bastaría Ni el tiempo de toda una vida Es más que palabra Es más que palabra Es más que una canción Quiero vivir agradecido Quiero vivir agradecido En todo lo que soy Que haya siempre La pasión De amarte con mi vida De amarte con mi vida Entera No es más que palabra No es más que palabra Es más que una canción Quiero expresar mi gratitud Jesús A ti que me has dado todo Una oración Una oración No bastaría Ni el tiempo de toda una vida Ni el tiempo de toda una vida No es más que una canción Quiero vivir agradecido En todo lo que soy Que haya siempre La pasión De amarte con mi vida De amarte con mi vida Entera Porque es más que palabra Es más que una canción Quiero vivir Quiero vivir agradecido En todo lo que soy Quiero sentir zeigen Es más que una canción Quiero vivir Agradecido en todo lo que soy Que haya siempre la pasión De amarte con mi vida entera Porque es más que palabra Es más que una canción Hoy he venido con dulces palabras Hasta el lugar de adoración Procurando llegar hasta ti Con esta dulce canción Hoy he venido delante de ti Para decirte Señor Ven aquí Todas las veces que quieras oírme Te alabaré Te alabaré Te alabaré Todas las veces que quieras oírme Te alabaré He venido con dulces palabras Hasta el lugar de adoración Procurando llegar hasta ti Procurando llegar hasta ti Con esa dulce canción Hoy he venido delante de ti Para decirte Señor Para decirte Señor Ven aquí Todas las veces que quieras oírme Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Todas las veces que quieras oírme Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Todas las veces que quieras oírme Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Todas las veces que quieras oírme Te alabaré Te alabaré Señor Te alabaré Todas las veces que quieras oírme Te alabaré Dile una última vez Te alabaré Te adoraré Todas las veces que quieras oírme Te alabaré A eso hemos llegado Señor A eso hemos llegado Señor A eso hemos llegado Señor Adorarte nada apagará El amor que te tenemos Señor Mientras tengamos vida Te buscaremos con toda nuestra fuerza Rey Yo quiero estar en tu presencia Díselo a él hermano Y poderte en tu presencia Y poderte contener Y poderte contener Y poderte contener Necesito estar contigo Necesito adorar Dame de tu presencia Dame de tu presencia Dame de beber Necesito adorar 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 Dame de beber Díselo él Yo necesito más Dame de beber De tomar la nubia Dame de beber Necesito más Levanta tus manos al rey Dame de beber De tomar la nubia Dame de beber Necesito más Yo necesito más Ruégale a él Ruégale a él Y dame beber De tomar la nubia Dame de beber Necesito más Dame de beber Dame de beber Yo necesito más ¿Alguien está sediento de Dios en este lugar? Dame de beber Dame de beber Dame de beber De tomar la nubia Dame de beber Dame de beber Necesito más Señor Necesito más Dame de beber Dame de beber Que yo necesito más Aleluya 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 Dame de beber en ti tu presencia en los que puedo recostarme en ti en los que puedo yo tomar de tu amor en los que puedo sentir tu presencia en los que puedo recostarme en ti en los que puedo yo tomar de tu amor cuantos estamos agradecidos con Dios hermano levanta tus manos en tu presencia Señor en los que puedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh, el Señor no permitirá que nos toquen! ¡Oh, porque si nos metemos bajo sus alas, no nos van a llegar los males! ¡Oh, Padre! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Oh, Padre! ¡Oh, Padre!